¿Cómo está? Qué gusto que los acompañe. Como siempre lo digo, es un placer que me permitan entrar hasta su cocina y en la noche hasta su recámara. Muy, pero muy buenos días. El día de hoy el refrán dice así. ¿Qué refrán me pusieron tan más feo? Árbol que nace torcido... Sirve para columpio. Sirve para columpio, exactamente. Jamás su tronco endereza. Ahí está. Como el flor manager, nació chueco y se quedó chueco. Como Pancho Francisco también, nació chueco. Claro que no está cieguito, por supuesto que no. Está operado en los ojitos y que tenga que usar lentes o otra cosa. Mi vida, dicen en cabina que te pareces a José Feliciano, pero no es cierto. Poquito nada más, poquito nada más. Bueno, como siempre es un placer que nos recibe su pantalla. Y el día de hoy vamos a hacer una Navidad. La vamos a transportar al Caribe. Vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer unos guachinangos rellenos de cebollita con jitomate. Y le vamos a poner tantito limón. Y luego voy a hacer una ensalada de queso. Ay, se me hace agua la boca con betabeles rostizados y pistaches. Y luego voy a hacer un pastel que lo tengo yo aquí ya listo, que en la parte de abajo tiene unas piñas que ahorita vamos a glacear. Facilísimo de hacer. Y vamos a hacer con el chef Raúl, tras los ceros, vamos a enseñarnos a hacer buñuelos. Pero tengo, aparte que decirles, que tengo una súper invitada. Una gran amiga, súper chambeadora, conductora de uno de los mejores programas, yo creo de toda Latinoamérica, incluyendo los Estados Unidos. Ella es Cici Fleitas y va a cocinar conmigo. Es guapísima, lindísima, sencilla y adora. Entonces ahorita va a estar conmigo cocinando. Entonces vamos a empezar por hacer este delicioso pastel. Pero antes, por supuesto, son los cumpleaños. Es cumpleaños de Teidy Velasco Palacios. Selma Schiffers. Felipe Acosta. Flor Rencia. Y Vivi Sánchez. Muchísimas, muchísimas felicidades. Y tengo también muchos saluditos, Celia Martínez Camargo, Lucy Avestruz. Lucy Avestruz. Lucy Avestruz. ¿Cómo que Lucy Avestruz? Bueno, qué nombre se ponen en el Facebook, de verdad. Lucy Guajolote, niño, no digas eso. Y yo también que lo repito. María Isabel Núñez Peralta, Luna Cel y Andrea Cirigo. Muchísimas gracias por sus saludos, como siempre, soy muy agradecida. Y antes de empezar a hacer este delicioso pastel, que no se lo pueden perder, voy a empezar a cremar mantequilla con azúcar. Y mientras que esto sea crema, ¿qué tal que vamos a preguntar? ¿Cómo guardar las sobras de comida correctamente dentro del refrigerador? Vamos a ver. Es común que al cocinarnos sobre comida, ya sea porque no acertamos en las cantidades o simplemente compramos cantidades considerables de ella. Y como tirar comida suena a pecado, es bueno saber qué hacer con ella antes de que se eche a perder. Por ejemplo, refrigera tu comida en las siguientes dos horas después de que las cocinaste. Enfríala antes de meterla al refrigerador y asegúrate que el contenedor esté perfectamente bien cerrado. Recuerda, utiliza las sobras que contengan carne en los siguientes tres días y los otros alimentos en los otros cinco días. Estamos de regreso. ¿Qué tal? Es muy importante, sobre todo para no desperdiciar, para ahorrar todo lo que tenemos, porque saben que, bien o mal, uno va ahorrando con eso y no. Igual como dice el tip, es como empezar a aprender que con los restos de la comida del día, el fin de semana podemos hacer, por ejemplo, un buffet. Un buffet. Si se me quedan residuos de alguna cosa de la semana, ¿saben qué? No se preocupen el viernes. El viernes digan, hay buffet en la semana. Y se la van a pasar bomba. Vamos a empezar a cremar así para este delicioso pastel. Mantequilla con azúcar hasta que esté esponjoso. Vamos a cernir harina. Yo voy a usar nueces. Y recuerden que para las nueces, para que no se les vayan al fondo, podemos poner la harina encima con tantita sal y vamos a cernir perfectamente. ¿Para qué estamos cerniendo? Para integrar aire. Esas nueces que estamos viendo aquí, que tienen tantita harina, ya no se van a ir al fondo del pastel. Ya tienen un recubrimiento que eso nos va a ayudar a mantenerlas listas y sobre el pastel. Vamos a mezclar en un recipiente a fuego medio, ron blanco. Muy, muy caribeño. Vamos a agregar azúcar moscavado y mantequilla. Vamos a mezclar perfectamente a que tengamos una miel como la que tengo yo aquí. En este momento voy a agregar mis piñas. Y dependiendo cuántas piñas quiera usar, son las que vamos a poner. Quiero que se empapen muy bien con la mezcla. El mío ya está frío, por supuesto, por eso lo puedo tomar de esta manera. Ahí apareció el molde, muchísimas gracias. Necesitamos un molde cuadrado de aproximadamente 23 centímetros por 23 centímetros. Y ya está cremada mi mantequilla. Y por su todo, hay que hacer lo que siempre decimos aquí, bajar la mezcla para que todo se vaya integrado. Exactamente, listo. Vamos a empezar a agregar huevos. Este pastel les va a encantar. A mí la verdad me encantó, me encantó. ¿Y saben por qué hice todo esto? Les voy a contar. Porque sí, sí, es de Miami, es de la Florida, descendencia cubana, de La Habana. Y entonces, ¿qué creen? Vamos a hacer un pastel totalmente, una fiesta totalmente de aquel lado del mundo. Vamos a irnos al Caribe a festejar. Que nos cuente cómo lo festeja, por ejemplo. Que nos cuente esas partes divertidas que nos vaya contando. Ok, vamos a agregar en este momento, vamos a mezclar perfectamente. Voy a agregar la vainilla. Y tengo mis sólidos y tengo líquidos. Esto ya lo estoy dejando evaporando. Están listas mis piñas. Se está evaporando. Ahora sí que el alcohol y me llegó. Piña. Piña. Y piña. Este glacé, por supuesto que no lo voy a tirar. Ahorita les voy a contar lo que vamos a hacer. Bajamos la mezcla completamente. Miren cómo en la parte de abajo hay bastante mantequilla todavía que no se mezcla y es muy importante. Seguimos batiendo. Y esto lo vamos a dejar evaporar hasta que tenga una consistencia, como les dije, como esta mía. Ya estamos listos con eso. Vamos a empezar a agregar los sólidos. Y déjenme les cuento de una empresa orgullosamente mexicana, como lo es Cinsa, quien es la experta en tu cocina. Con su gran variedad de ollas que cuentan con su exclusiva fórmula Biotech, la cual hace que las bacterias no se desarrollen tan fácilmente. Sus cubiertas vitrificadas no cambian el sabor de los alimentos, ni se manchan, ni con los alimentos más agresivos como el chile colorado o las pastas de tomate. Tus ollas siempre lucirán como nuevas. Si piensas en baterías de cocina, piensa en baterías de cocina de acero vitrificado Cinsa. Cinsa es una experta en tu cocina. Ahora sí, vamos a agregar harina. Bueno, que staff tan más silencioso, qué barbaridad. Estamos poniendo atención, muy bien. Bajamos velocidad y agregamos harina. Alternamos con tantito ron nuevamente. Está buenísimo, mi sisi adorada. Esto sí está realmente bueno. Nuevamente harina. Terminamos con el líquido. Miren qué hermosos están mis pocillos. Están hermosos realmente. Soy la más feliz y más agradecida con Cinsa que me está llenando de regalitos. Me encanta, me encanta. Y finalmente harina. ¿Listo? ¿Se cayó todo? Claro que no, se cayó una milésima. ¿Listo? Ahorita les voy a dar los ingredientes. Ya estoy checando si no me falta absolutamente nada de los ingredientes. Ya le pusimos la sal, le pusimos todo, ¿verdad? Perfecto, integramos. Miren nada más, qué buena mezcla. Esto sí sigue evaporando. Y la evaporación y la reducción es lo que me va a ayudar a tener la miel que tenemos aquí para glasear mis piñas. Estamos listos para servir. Va llegando el patrón. Ahí se oye. Y vamos a precalentar nuestro horno a 350 grados Fahrenheit, 180 centígrados. Y vamos a poner nuestra mezcla encima de este molde. No quiero desperdiciar absolutamente nada, quiero aprovechar todo. Eso. Muy bien. Ahora sí, tenemos nuestra mezcla perfectamente bien hecha, bien combinada. No nos quedó nada en el fondo de nuestro bowl. Y ahora sí, con mucho cuidado, la vamos a agregar. Este delicioso pastel se sirve con el glacé, que va a estar frío. Pero le vamos a poner una bolita de helado de vainilla. Y luego con el glacé vamos a glasear ese helado y nos va a quedar una receta deliciosa. Emparejamos muy bien. Este mes va a ser así, no vamos a tener nada, nada más que puras cosas navideñas. Podemos empezar a poner dulces, podemos empezar a poner barras de chocolate, podemos tener pasteles. Todo listo. Déjenme emparejar tantito porque aquí tengo un chipote. ¿Se pegó qué? Uno, dos, tres. Y vamos a espolvorear. No, no hay pilón. Las nueces encima. ¿En su ima? En su ima no, encima. Encima. Y ya tienen harinita, lo cual la harina nos va a ayudar para que no se hundan. Exactamente, mi querido pares. Ok, ahora sí, vamos a ir a un corte comercial, pero antes les voy a decir los ingredientes. Necesitamos media taza de moscavado, una taza de ron oscuro, un cuarto de taza de mantequilla, media piña sin el centro y en rebanadas. Les voy a decir, ustedes pueden usarla fresca o de lata, no importa. Una taza de mantequilla, dos tazas de azúcar, cuatro huevos, una cucharadita de vainilla, una cucharada de ron oscuro, dos y media taza de harina, media cucharadita de sal, media taza de nueces picadas y media taza de ron oscuro. Perdón, yo no les dije que en mi ron ya estaba la cucharada de ron, por favor. Combinamos los rones y fue lo que pusimos. Ahora sí, voy a un corte comercial y regresando voy a preparar un rico guachinango navideño y además voy a tener una gran invitada, una gran amiga. Ella es Cici Fleitas en el estudio y el Chef Raúl tras los héroes va a preparar unos ricos buñuelos en molde. No se vayan porque este programa está buenísimo. Hasta regresamos. Y esa voy a cocinar el día de hoy un delicioso guachinango navideño buenísimo. Cici Fleitas conmigo en el estudio cocinando. Aquí estaré. Estamos de regreso. Y bueno, no tenía yo una duda, el cilantro. Y bueno, a mí la verdad en esta cocina me encanta recibir gente. Me gusta que vengan a cocinar conmigo. Me encanta que cualquier gente que quiera venir a este programa sea bienvenida. Pero ella es muy especial. Ella es una gran conductora de uno de los programas más vistos en toda Latinoamérica y parte de los Estados Unidos. Este, ha trabajado en obras de teatro, ha hecho películas, aparte que es una excelente conductora que me lo dije, es una excelente actriz. Es, ha sido portada de muchas revistas de, 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 revistas de sports, de deportes. Representa la imagen y ha sido imagen de las tiendas más famosas en Estados Unidos. Bueno, ¿cuántas cosas, corazón? Cici Fleitas en el estudio. Gracias. Bueno, bueno. Qué linda presentación. Marilita, gracias. Y me faltó, porque me la quise aprender, pero bueno. Bueno, ¿cuántas cosas, corazón? Tan chiquita y con tanto currículo. Gracias por lo de chiquita, pero es que empezamos muy chavitas, eso sí. Empezó a los 15 años. A los 15 años empecé. O sea, a los 15 años, corazón. A los 15 años. Pues sí, mucho que empecé en esta carrera, pero muy bien, lo has hecho muy bien. Muchísimas gracias, Marilita. A lo mejor mi felicitación no es mucho, pero muchas felicidades, porque después de leer todo, tú lo que has hecho, bueno, hasta has trabajado en España. Trabajé en España, en un programa de televisión. Ahí estuve en Sábado Gigante casi ocho años. Casi ocho años, no, ocho años estuve con él. A mí ya me contó la historia verdadera. Ella fue la que habló por teléfono y les dijo, oigan, aquí estoy, sé conducir, llámenme. Es correcto. Es que yo empecé bien chavita en Cuba, yo soy cubana de La Habana. Ay, de La Habana, qué lugar. Y empecé en un programa de televisión a nivel nacional, en la isla. Era el más importante, se llamaba Sábado conmigo. Que les cuente la anécdota, por favor, que está buenísima. Cuéntales. Era una copia de Sábado Gigante, pero sabes que en Sábado Gigante regalan coches, ¿no? Mi vida, sí. En mi programa regalaban bicicletas. Bueno, maravilla. Gracias, mi vida. Y la verdad, la primera vez que empecé un estudio de televisión como este, con público en vivo y con gente lindísima, dije, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Y gracias a Dios lo he podido hacer. Eso fue con 15 años en Cuba y a partir de ahí, pues el resto es historia, ¿no? También mi mamá es cantante de ópera y zarzuela. Bueno, qué maravilla. Porque tienes un disco. Sí, tengo un disco, pero pues de eso no me gusta hablar porque pues no le fue bien. Bueno, no importa. Hay que ser sinceros en la vida. Es lo más importante. Claro. Pero qué bueno que lo hiciste. Sí, qué bueno que lo hiciste. Ya me quité, ya me quité como que dicen el bichito de adentro, ¿no? Claro, eso es importante. Claro. Oye, pero una gran trayectoria en esta, porque no eres grande, por supuesto que no, pero me da mucho gusto recibirte y más gusto me da ver que gente como tú sea tan sencilla. Ay, gracias, Manny. Porque le digo, no te importa cocinar y mover y hacer, yo hago lo que quieras. A mí me encanta la cocina. Yo en mi casa a veces cocino solamente por relajarme, por pasarla bien, por invitar amigos. No es una maravillosa terapia. Ay, es una terapia increíble. Maravillosa. Bueno. Y te veo todos los días y todas las noches. Mira, muchísimas gracias. Entonces, qué gusto estar aquí en tu estudio cocinando contigo. Bueno, aparte les voy a contar que la señorita Sisi fue la que me dio mi premio cuando me nos consideraron el mejor programa de cocina. Entonces, yo subí y ella me lo dio y me abrazó y me dijo, te veo todos los días. Y dije, sí, sí, lo ve. Un aplauso para Manny, por favor. Ay, corazón, gracias. Para este programa y este gran equipo que tenemos. Y bueno, ahora sí, ¿de qué viniste? A cocinar. Señor, ¿podría pasar por favor a ponerle el mandil, por favor? Ay, me van a poner un mandil. Claro, corazón. Claro, por favor. Él es Cristian, ¿verdad? Él es Cristian. Arriba, Cristian. Y bueno. Ay, Cristian. Y está hasta guapo, Cristian. Cristian, así que te vas bonita. Me lo cierro, me lo cierro para que se vea bonito el saco. Exacto. Estamos en tele. Exacto. Sí, bueno, es lo que me dicen. Ay, pero ¿por qué esto? Ay, señor. A tú, ajústale, Cristian, ajústale. La cinturita, la cinturita. Ajústale, Cristian. Y yo estoy empezando a freír cebolla porque vamos a hacer unos guachinangos navideños, caribeños, deliciosos. Cristian me ajusta con todo respeto. Oye. Te ajusto con todo respeto. Mi vida. Sí, Cristian, lo que tú digas, Cristian. Ahorita te creí. Yo por eso le dije, por favor, que pasen, señor, porque él es el especialista en poner los mandiles en este estudio. ¿Y quién es el especialista en quitarlos? Yo. No, pues ya se apuntaron todos. Oye, Juanito, desde allá me está gritando, ya me dejaste sorda. Que el productor, el que... Juanito. 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 Besos para Juanito, el productor. Exactamente. Que lo quiero mucho. Corazón, te voy a pasar de este lado. Va. Porque estamos empezando a freír esa cebolla y queremos que esté un poquito traslúcida. Ok. Tres cuartos más o menos de taza de vinito, de blanco, que creo que está medido. Sí, sí. Le pongo la taza entera, ¿verdad? Un poquito menos. ¿Un poquito menos de la taza? Sí, exacto. Te digo, más, 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 más. Ahí va. No, más, 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 más. ¿Tú qué le andas diciendo? Si yo soy aquí la conductora, mocoso. ¿Y chef? ¿Y chef? Exactamente. Y un poquito más le vamos a poner. Bueno, ya sí está perfecto. Vamos a poner una hojita de laurel que no puede faltar de laurel. Es delicioso. ¿Sabes que mi mamá siempre cocina con laurel? Le da un toque a las comidas, increíble. De verdad, a mí no me gusta el laurel. Fíjate que los frijoles negros en Cuba, que son muy diferentes a los brasileños, por ejemplo, que se hacen con carne, llevan puro vegetal, aceite de oliva, ají verde, ají pimiento verde y lleva laurel, una o dos hojitas de laurel y le da un toque especial. La comida cubana es deliciosa. ¿Jugo de limón, corazón? ¿Jugo de limón? Y listo. Y la mantequilla se la vamos a poner al último. Ok. Tenemos unos huachinangos maravillosos, porque este se lo puede comer cualquier persona. Voy a pasar por con dedos, es mi dedos. Y estamos listos. Ese es apio, ¿no? Ese es un apio. Y estos son unos huachinangos que fui al mercado a comprar. Les pedí al señor de la pescadería que me los abriera, que me los limpiara perfectamente. Podemos ver que está roja. Fresquecito. Fresquecito. Fresquecito el huachinangón. Sus ojos están cristalinos, parece ser que lo acaban de pescar. Eso es uno de los tips para poder decir que este pescado está muy fresco. Su piel está durita, tócala. Está durita. O sea, no se sume. Cuando se sume es que ya tiene mucho tiempo. Ah, no sabía eso. Y su colita está perfectamente bien pegada. Muy bien, ¿ok? Y miren, está totalmente espantado de que, chin, me pescaron, me pescaron. O sea, pobrecito, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Pobrecito, no pescaron. Lo de los ojos es que estén claros los ojos, ¿verdad? Claro, muy brillosos. Y ¿sabes qué? Como sorprendido de que, chin, me pescaron. Caramba, hombre. Así como todos ellos. Exactamente. Más o menos. Más o menos. Más o menos de que los pescaron, exacto. Claro. Bueno, ¿cómo va nuestra cebollita? Va muy bien. Pues ahí van, ahí van. Ahí van. Vamos a dejar que se le apore tantito. Y mientras podemos ir platicando tú y yo. Mientras que voy a ir rellenándoles con tanto jitomate, apio. ¿Le pones el jitomate primero? Exactamente. Te vamos a poner tantitas cebollitas aquí dentro de lo que estás haciendo tú. Mira, lo que vas a rellenar. ¿De una vez? De una vez. Échatelo. Ok. O sea, me voy a dejar de poner tantita mantequilla. Vamos a hacer para que se funda la mantequilla. Ok. Es una receta que a mí me enseñaron a hacer sin medidas. Me la enseñó una amiga que se llama Alicia. Ella también era de descendencia cubana aquí en México. Y me la enseñó a hacer. Y yo me acuerdo que cuando lo probé en su casa, bueno. Delicioso. Y me enseñó a hacer también unos sándwiches cubanos. Ay, qué divino son. Pero te voy a contar algo del sándwich cubano. El sándwich cubano yo nada más lo he comido fuera de Cuba. No me digas. Porque en Cuba se llama sándwich. Sándwich. No se llama sándwich cubano. Todos son cubanos. Claro, por mi vida. Claro, por supuesto. Entonces, en Miami es muy típico que te vayas, por ejemplo, a un lugar que se llama el Versalles, a comerte un mega sándwich que se llama sándwich cubano, que es que lleva carne de cerdo. Carne de cerdo. Carne de pierna, jamón, queso. Queso. Pepinillos y mostaza. Claro. Y mantequilla. Y mantequilla. Yo así los hago y esta señora me enseñó a hacerlos con una mezcla de jugo de naranja, con jugo de limón, con laurel. Es una delicia. Y me enseñó a hacer este pescado. Entonces, quise ponerlo porque ella me contaba que muchos del Caribe comen de este tipo de pescado. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, su alimentación es a base de esto. Entonces, dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo. Ahora sí, corazón, con estas pinzitas vas a empezar a rellenar nuestro pescadito. Pero le voy a poner un jitomatito de una vez antes. Y, a ver, tú lo agarras. Ay, me encanta que tú sí lo haces así. O sea, no pasa nada. No pasa nada. Oye, pero... No pasa nada. La cocina es terapia. Además, cuando tú cocinas y la gente se come la comida que tú haces, les estás regalando placer. Regalando placer. Y es, les estás regalando vida. Claro. Porque sabes qué, que somos lo que... Eso, perfecto. Así retacadito. Me parece buenísimo. ¿Así va? Así va, perfecto. Ahora te veré este. Vamos a hacer nada más dos. Los demás pescados van a llevar un poquito menos de cebolla para que nos alcance. Exactamente, y lo que sobre también lo podemos poner encima. Va, va. Ok, ¿listo? Ok, ¿listo? Ahí va. Perfecto. Lo estamos así. Esto de estar celebrando las navidades... Es una maravilla. ...es cuando uno puede estar en la cocina con las amigas, con los amigos, con la familia y cocinar juntos, ¿no? Y bueno, voy a poner ajo. Fíjate lo que voy a poner aquí, unos cuantos ajitos. Voy a poner cilantro. Cilantro. El cilantro le da un sabor especial. Qué bárbaro. Y en México se usa muchísimo el cilantro. A mí me encanta. Aunque tú sabes que el cilantro es totalmente de la India... Ah, ¿no sabía eso? Yo tampoco lo sabía. Lo acabamos de leer hace poco. Apio. Qué interesante. Apio. Ah, si le puedes poner tantitas cebollitas encima, corazón. Fíjate que yo tengo una columna de belleza que se llama Secretos de Sisi. Lo sabía, lo sabía. Yo también iba a decir. Y la publico en mi página web que es Sisi.tv y hablo de muchas cosas, de las propiedades de los alimentos, hablo de sexo de vez en cuando, ¿por qué no? Oye. De la belleza de la mujer. Si no hubiera sexo no estaríamos aquí. Pues no. Así de fácil. Así de fácil. Y me entero de muchas cosas, de tips de comida, del origen de los alimentos, en mi búsqueda para hacer la columna y es muy interesante. No sabía que sería dentro de la India. Fíjate, es de la India y totalmente de aquella parte de oriente. ¿Listo? Listo. Estamos con estos. Ahora es muy importante. Esto. Lo tapas cuando vamos a tapar. Pero te voy a dar un tip para que no se te pegue. Tenemos aceite en aerosol, corazón, seguro de mis chicos. Ah, lo echas aceite. Lo voy a poner aquí o le podemos poner mantequilla, pero para después le ponemos calorías. Pongamos el aceite en aerosol. Pues sí. Y mira, listo. Además el pescado es buenísimo, ¿eh? Es bueno. Yo creo bajísimo en calorías, nutritivo. Mira, y orgánico. Y orgánico. Muy importante. ¿Te puedes poner tanta sal, por favor? Claro que sí. Y mira aquí abajo. Mira lo que voy a sacar de aquí. La puedo agarrar con las manos. Pero es mejor. Mira mi pimientero. ¡Me encanta! Me encanta mi pimientero. Soy la más feliz. Y mira nada más qué receta. Nos acabamos de aventar, sí, sí, yo. Totalmente. Me encanta. Delicioso. Y ahora sí, se va a ir al horno. Primero por 25 minutos, o sea, que se cueza perfectamente. Ten corazón. Ay, gracias. Y vamos a hornearlo a una temperatura media. Y vamos a ver, mientras que yo lo meto al horno, vamos a ver las propiedades de la cebolla. Hablando de lo que decía, sí, sí. Vamos a ver las propiedades. Vamos. Además de llorar. Además de llorar. Ay, ¿cómo vas a hacer llorar? Me choca, me choca. Y mira que yo tengo años y me pica y me la cebolla y ellos. Toda la cebolla. Vamos a ver. La cebolla es imprescindible en la cocina, pues es uno de los condimentos más empleados en la cultura gastronómica mediterránea. Gracias a su jugosidad, la cebolla nos permite cocinar con muy poco aceite y agua. En curtida, frita, rebozada, hervida, al horno o cruda, es deliciosa. Uno de sus aportes es que es un gran estimulante del apetito que regulariza las funciones del estómago. Por lo tanto, es un medio importante como depurativo. Por ello, los diabéticos la pueden incorporar a su tratamiento, ya que les ayudará a desinfectar su sangre. ¿Qué tal, chicos? Bueno, como le estábamos diciendo, ¿qué tan importantes son los valores nutricionales y lo que nos aportan las verduras como la cebolla? Importantísimo. Es que somos lo que comemos. O sea, cómo nos sentimos, cómo nos vemos la piel, la vista. La vista. Es muy importante. Las zanahorias, las zanahorias. Maravillosas. Todo lo que comemos es lo que somos nosotros. Yo creo que es una realidad. Y bueno, no le pusimos las rodajas de limón, porque si lo meto desde ahorita puede amargar. Entonces, nosotros lo metimos 25 minutos con papel aluminio a que se cuestan muy bien nuestros pescados, a que se hornean perfectamente. Le voy a quitar el papel aluminio y le voy a poner a cada pescadito una rodajita de limón nada más. ¡Ya se me está antojando! ¡Vaya deliciosa! Va a estar buenísimo. Vamos a ver, y aparte he preparado por Sisi y por mí. Ahora sí, vamos a ir a un corte comercial y regresando voy a preparar una rica ensalada de queso con betabeles y pistaches. Muy bien. ¡Qué rica! Así le hacían muy rica y por supuesto aquí con Sisi. Y más adelante tengo al chef Raúl, tras los ceros, que vamos a preparar unos buñuelos de... ¿Unos buñuelos de qué? ¿De qué son? Ay, buñuelos en molde, buñuelos en molde. Ah, me estaba diciendo que había de rodilla también. Claro, los de aire también. Ah, no sabía yo. Bueno, entonces vamos a platicar con él. Vamos a un corte comercial y regresamos. ¡Vamos! Porque Sisi y yo vamos a preparar una deliciosa ensalada de queso con betabeles rosquizados y pistaches. Es muy fácil de hacer para esta Navidad caribeña que estamos preparando. ¡Ey! ¿Cómo están guapas? Cocinando, la verdad. Mi querida Sisi, vamos a preparar esta deliciosa ensalada. Muy fácil de hacer, pero necesitamos rostizar betabeles. Ok. Y está muy fácil. Tú me decías que cómo... Así que, ¿cómo comprar? Me dijiste que durito, ¿no? Durito. Durito, exactamente. Cuando ya está aguadito es que ya está bien. Es que ya se pasó. Ya se pasó, pobrecito. Entonces, eso es... Igual eso que nosotros. Muy triste, pero sí, sí, sí. Es la realidad. Pero bueno. Entonces, cuando el betabel está hermoso, así como está, está firme. Y como les comentaba yo el otro día, que lo que hay que consumir también del betabel son sus hojas, porque son muy nutritivas. Ah, mira. Y con eso se hacen unas ensaladas deliciosas. Se pone un papel aluminio. Tantito aceite. Tantito, señora. Tantito. No mucho, porque tiene muchas calorías. Exactamente. Las azúcares. Vamos a envolverlo así y se va al horno por una hora, una temperatura media. Y luego va a salir así. Por arte de magia. Por arte de magia. Y aquí hay atención. Miren qué hermoso está. Está totalmente... Y tiene un sabor. Y un color. Hermoso. Hermosísimo. Ve nada más. O sea, no hay como lo natural. Ve nada más. Está calientito todavía. Yo me lo podría poner como así como... Mira. Salió rojito. Rojito, ¿verdad? Mira, así de... Yo me podría hacer como Heidi en las montañas, que tenía sus chapas así de rojitas. Bueno. Y muy fácil de pelar. Mira qué fácil se pela. Ve. Manny, como estoy aprendiendo contigo el día de hoy. Es una maravilla. De verdad, de verdad, gracias, corazón. Pero fíjate que son tips que la verdad... Por ejemplo, tú pones a cocinar los... A cocer los betabeles y toda el agua se va ahí. Esa agua hay que tomarla mejor. Entonces es importante cuando cocemos los betabeles que no se sobrecuesen. Entonces hagamos esta parte rostizado. ¿Qué tiempo lo dejas en el horno? Como una hora. Una hora. Una hora. O hasta que al insertar un tenedor se vaya hasta el sur. Se vaya hasta abajo. Ok. Ahora, queso de cabra. El queso de cabra es un queso fresco, pero es un poquito duro. Entonces yo tengo tantita crema aquí. Vamos a agregar crema para suavizarlo. Exacto, corazón. Ok. Y ahora yo... Mientras llego el aderezo. Exacto. ¿Por qué no hace nada de aderezo? Ok. Le voy a poner un poquito de limón. Muy bien. Y estos se llaman... ¿Chalotes? ¿Chalotes? Muy bien. ¿Chalotes? Es un híbrido donde se casó... ¿Quién se casó con quién, París? Un poquito de aceite de oliva. Y ajo. Se casó... Cebolla y ajo. Cebolla y yurajos se casaron y tuvieron una hechalota. Así le ponemos aquí porque es la forma más fácil de que nos podamos aprender. Aceite de oliva, muy bien. Poquito, ¿verdad? Poquito. Exactamente. Sal. Lo revuemos tantito y un poquito de sal. Muy bien. Y un poquito de pimienta. Me encanta que me sea el pimientero, tu pimientero tan sencillito. Me encanta la pimienta, ¿eh? Sí, o sea, a todo le pongo yo pimienta. A todo me encanta. Fíjate que a mí también menos a la comida mexicana. Sí, porque ya tiene chile. Exactamente. Miren lo que estoy haciendo, a ver si podemos ver. Le voy a poner tantito más aceite de oliva. Tú ponle lo que quieras, es tu vinagreta. Haz lo que quieras. Que para eso podemos jugar en los salados. Y esto se permite, ¿verdad? Claro. Se permite de todo, corazón. ¿Qué tal estuvo? Buenísima. Me gusta. ¿Ven cómo cocinar con las zambias? Es fácil. Muy sencillo, muy rico. Y ¿sabes qué? Vamos platicando de sus anécdotas. Ya puse yo una base en un aro. Ustedes, si no tienen este aro, vayan a la tlapalería y compren, por favor, un tubo de PVC, que se los corten y está perfecto. Míjito, míjito, este betabel. Lo pones encima para que te quede moldecito. Lo pongo encima, exactamente. En brunoa lo cortamos. Brunoa es este corte que es de aproximadamente 5 milímetros. Muy francés el corte. Muy franque. Brunoa, muy nice. Ahora, la cosa, esperemos en Dios que sí nos salga, para que no hagamos el osazo, que de repente los hago y que no me interesa, porque me parece que esto y la televisión me gusta mucho. Pero ese es parte del éxito, Manny. Las cosas como son. Y a todo el mundo le encanta. Exacto. Pistaches. Mezclamos. Presionamos. Y ahí viene lo bueno. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Sale, 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 sale. ¿Está saliendo? Está saliendo, está saliendo. Me parece que estoy en un partido de fútbol. Sí, ¿verdad? De base, imagínate. Sí, 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 sí. Los delfines de Miami, los delfines de Miami. Los Miami Hits, los Miami Hits. Los Miami Hits. Es el básquetbol. Ah, ah, increíble. Sale, 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 sale. Ok, ahí va, ahí va, ahí va. Échale aplauso para Manny. Bien. Nos salió. Ay, nos faltó tantillito aquí, hombre, caramba. Ay, ¿qué no es? Eso, no, por favor. Eso era todo. Espérate, espérate. Nos quedaron unos pescadores aquí, pero no importa porque podemos reconstruirlos. O podemos agarrarlos y ¿qué tal si los probamos? Por supuesto, ¿qué tal quedan? Buenísimo, divino. El sabor no es diferente. Delicioso. Delicioso. ¿Estamos listos ya con eso? Mmm, 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 qué buena está. Arrugula. Arrugula. Alrededor, alrededor, ok. Me encantó, me encantó. Mi deliciosa y exquisita ensalada. Está, nos quedó buenísima. Ahora te voy a suplicar, voy por un cucharón para que le pongas el aderezo. ¿Ese no me sirve? No. Agarramos el otro. En el corazón. Ok, ah, mira. Mira, ya viste. Qué estilo, qué estilo. Oye, esos betabeles nos quedaron buenísimos. Qué bueno, somos las buenas. Ok, vamos a ponerles el aderezo. Muy bien, listo. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, con estilo eco. Eso es todo. Así era todo. Un poquito más de aderezo. Muy bien. Mmm, mmm. Y despolvoreas pistaches, por favor, sí, sí. ¿Cómo no? Wow. Sí, sí. Dígamelo usted. Hay que probarlo, porque si no... Ahí va. Sí, 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 sí. Sí, sí. Ok, listo. Le voy a sacrificar por todos los del estudio. Ni modo, tenemos que... Vamos a romper. Dos. Dos. Tres. Vamos a un corte comercial y regresamos. Vean además qué delicia. A ver. Buenísimo nuestro don. Qué buenas, vamos a la cocina. Sí. Sí. Yo te sigo la orden. Tú síguela. La ensalada deliciosa y ahora puñuelos. No se vaya, quédese ahí. Exactamente. Ni un segundito, no se mueva. Te regresamos. Y seguimos con la guapa Sisi. Y bueno, usted se recuerda, como siempre, todos los miércoles tenemos esta maravillosa sección, que es Hagamos Negocio con Cocinemos Juntos. Eso me gusta. Exactamente. Qué maravilla. Qué maravilla, oye. La verdad que hay gente que, bueno, por algunas circunstancias se queda sin chamba, Sisi. ¿Y sin marido? Y sin marido. O hasta los mismos hombres. No quiere decir que la cocina sustituya al marido, pero pues ayuda. Pues ayuda, para la terapia será muy buena. Y vos tengo el gusto de recibir en el estudio a mi querido Chepra Ultras Noceros el día de hoy, que va a preparar una delicia de receta. Mi corazón, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Señor, ¿cómo le va? Bien. Ya lo conocí. Mucho gusto. Claro que sí. Qué gustazo de que vengas a preparar uno de los típicos productos que vamos y compramos en las tienditas y que están carísimos, mi querido Chepra. Nuevamente, como siempre hacen ustedes todo. Claro, esta es una receta muy sencilla y muy tradicional y muy clásica. Ok. Vamos a necesitar 500 gramos de harina. Ok. Tres tazas y un cuarto de agua. Tres tazas y un cuarto de agua. Dos yemas. Dos yemas. Vamos a utilizar, es media cucharada de polvo para hornear. Y una cucharadita de extracto de vainilla. Ah, qué rico. Estoy yo muy calladita, es verdad, que estamos aquí como aprendiendo. Estamos en la clase. Estamos en la clase de buñuelos. Porque aparte no nos podemos mover mucho porque tenemos una cantidad de aceite aquí tremenda que si se pueden dar cuenta está hirviendo. Está hirviendo el aceite, está hirviendo. Y una buena idea, una buena manera de saber que está listo es que está empezando a humear. Claro. Exactamente. Yo me doy cuenta que tiene buena temperatura cuando se empiezan a ver como ojitos en el aceite que hace como burbujitas. Ok. En este caso está muy caliente, le voy a bajar un poquito porque ya se nos está pasando. Muy bien. Se ven como unas... Eso hubiera pensado yo. Fíjate, se ven como unas mareas en el fondo de la olla. Exactamente. Como que se ven como unas olitas. Pero no metemos el dedo para evitar... Ah, no, no, por favor. No, 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 claro que no. Se nos íbamos a quepar un poquito, mi chiquita. Muy bien, tendríamos que ir a lo corriendo al hospital. Claro. Aquí tenemos moldes. Estos moldes hay de diferentes formas. Esta es la forma clásica, pero ya encontramos... Ay, mira qué linda la florecita. De florecita, de pececitos. Está preciosa. ¿Dónde les compramos estos moldes? Donde venden, en los mercados, casi siempre donde venden las jergas, todo eso, muchas veces ahí los tienen. De verdad. Y también debe haber navideño, es un arbolito. Hay arbolitos. Un muñequito de nieve. Claro. Una estrellita. Claro. Ah, pues la estrellita ahí está. Ahí está la estrellita. Sí, me dio burro. Ay, bueno, perdón, perdón, perdón. Ah, ok. Yo soy la pinche, yo ayudo a quitar esto. La ventaja de estos moldes, de los clásicos, es que yo puedo hacer el buñuelo a diferentes tamaños. Muy bien. No, ustedes se lo fan, con un lindo muñito. Carísimos. Carísimos, corazón. Carísimos. Cinco buñuelos. Carísimos, me encantó. Cinco buñuelos por 45 pesos. No, hombre, carísimos. Sí, carísimos, o sea, ¿cómo cuánto tiene de costo un buñuelo? De costo, si no consideramos el precio del completo del litro de aceite, porque realmente, aunque lo tenemos ahí, no se acaba, sirve para otras recetas, mi costo sería de alrededor de 80 centavos por buñuelo. No es cierto, baratísimo. O sea, baratísimo, ocho por cinco son cuatro pesos, más la bolsita y más o menos el aceite y el gas. O sea, que te lo venden diez veces más caro. Diez veces más caro. Una persona que tomó curso con nosotros me dijo, vine a aprender porque para el bautizo de su hija quería dar buñuelos y se los daban en 20 pesos cada uno, en su bolsita, con su etiquetita. Digo, pues la verdad, mejor los hace uno. Qué buena manera de ocupar el tiempo para las señoras que se divorciaron o que de repente ya están retiradas. Claro. Y hacen su negocio, tienen su lanita, venden sus buñuelos y toda la familia está feliz. Fíjate, gastan cinco pesos, seis pesos de costo y los hacen, esa bolsita nos hacen 45 pesos, o sea, ya casi es que es muy buena. Hasta 30 pesos al negocio. Es una maravilla. Claro que sí. Y saben buenísimos, y si tú y yo no las hemos probado, pero yo me voy a empezar a robar aquí una. Este, sin que nadie nos vea, yo voy a agarrar otro. Sí, por favor, y podemos darle. Aquí escondidito. Sí, escondidito, exacto. Y vamos a ver. Claro que sí. ¿No gustan? Qué bagustan. Oye, chef, están buenísimos. Sí, son realmente, es una receta sencilla, económica, y rinde mucho. Con esta receta podemos hacer hasta 35, casi 40 buñuelos. Ahora, imagínate esto, un helado de vainilla y buñuelo encima. Ay, qué delicia. Me modero. Bueno, necesitamos, ¿cuánto de harina? 500 gramos de harina. 3 tazas y un cuarto de agua. Muy bien. 2 yemas. 2 yemas. Media cucharadita de polvo para hornear. Media cucharadita de polvo para hornear, muy bien. Y mezclar todo. Lo que me faltó fue mezclarlo perfectamente. Exactamente. Y dejarlo reposar, ¿durante cuánto tiempo? Una media hora de preferencia, unos 15 minutos, no tenemos problema. Muy bien. Es muy importante que el molde esté bien caliente. Si no está caliente, no se desprende el buñuelo. A ver. ¡Wow! Pasa inmediatamente y empezamos a zarandear tantito y ya lo soltó. ¡Oh! Lo soltó. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Eh! ¡Está padrísimo eso! Esto es para que te inspires en enero a hacer dieta. ¿Verdad, corazón? Después de comer los buñuelos. Tú y yo podemos hacer un buen show mejor. O sea, ¿por qué yo comería todo y tú me mandarías a hacer dieta y ejercicio? Claro. Me lo pongo que todo también, ¿eh? Exactamente. Tú también. Pero bueno, nos iremos de dos juntas a hacer ejercicio. Exactamente. Era buena idea. Muy buena idea. Vamos a hacer una florecita. ¡Wow! Me sorprende. Hasta adentro. Ahí va. ¡Mira cómo crece! Claro, ve nada más. ¡Qué maravilla! Se va soltando. La salió a la florecita. Se nos rompió un poquito, lo saqué antes de tiempo. Pero queda como esto más o menos. Que queda exactamente. Ahorita hacemos otra, no tenemos problema. No hay problema. Aquí nos pasa lo que le puede pasar a cualquiera. ¿Nos sirve de adorno para el cabello? Sí, está. Te ves hermosa con esa florecita ahí. ¡Ah! Y ahora lo vas a sacar. Y ahora. Y lo dejamos que se escurra. Todo light. En papel de estraza. Papel de estraza porque absorbe bastante bien la humedad. Esa se puede componer. Y la grasita. Y la grasa. Y la grasa. Muy importante. Es importante que los haga. Primero practique, vaya haciéndolos y luego se lanza al estrellato de la vendimia. Ahí va. Yo pensé que eran más complicados de hacer. Es súper sencillo. Súper sencillo. Muy sencillos, muy buenos para hacer negocio. No requiero tanta infraestructura. Por ejemplo, un molde de estos, ¿cuánto cuesta? Pues me cuestan los más caros, 50 pesos. ¿Mira? Normalmente están por ahí de 35, 40 pesos. El chiste es comprarlos en el mercadito con las señoras que venden las dos. La jarciería que le dicen. La jarciería. Y además, qué lindas son las señoras. Ahí son. Qué bueno comprar en el mercadito porque así la tradición del mercado sigue, no desaparece. Qué bueno que les has visto porque yo creo que es la base de este país. Es la base. Entonces nosotros empezamos vendiendo todo en tianguis. Todo se hacía en tianguis. Y bueno, yo sí soy de la opinión que todos seguíamos yendo al mercado, como va a decir Cici. A mí me encanta el mercado. Siempre yo lo digo, vayan al mercado, compren lo que está cerquita de su casa. Y si usted vive en alguna ciudad de provincia, por favor, goce esos mercados que la ciudad muchas veces no tenemos. Compren a la señora que está fuera del mercadito, que acaba de recolectar la cosa de su vida. Siente que después de 13 años en Estados Unidos, una de las razones por las que me vine a vivir a México, es esa, porque extraño mis tradiciones, extraño mi mercado, extraño la calle, la gente. Entonces, a pesar de que hay muchos latinos en Estados Unidos y es un gran país y nos salen las puertas a muchísimos latinos, pues nos falta nuestra tierra, ¿no? Identidad. Nuestra identidad, nuestra tierrita. La país. Y eso es tan importante, el mercado, las frutas, la señora, el que te suelte un piropo. Exacto, que me hayas pasado, igualita, igualita, pásale, 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 eso es lindo. Es lindo. Nosotros nos quejamos un poco, pero la verdad cuando uno vive, como tú dices, en Estados Unidos, es cuando dices, los extraños. Los extraños. Los extraños. Los extraños. Exactamente. Y bueno, oye, me toca regresar de un país maravilloso de Costa Rica, cuéntame cómo te muere el teletón. Fíjate que de maravilla. Qué bueno. Me había invitado al teletón de Costa Rica en muchísimas ocasiones, yo creo que más de cinco, y nunca se me había dado ir al teletón, y este año fui a conducir el teletón con Pepi Origel, también estuvo ahí, se hubieron varios actores de México, porque también fue la fiesta de TV y novelas, pero el teletón, que es una causa tan linda y tan importante, ayuda a muchos niños de Costa Rica, y me siento muy contenta de haber podido contribuir con un granito de arena. Qué bueno. A estos niños en Costa Rica, que en este caso son niños deshabilitados, entonces se juntó más de un millón de dólares. Qué bueno, muchísimas felicidades, qué bueno que puedas hacer este tipo de obras, porque yo si les quiero decir algo, hay muchísima gente que está hablando mal del teletón, pero ya cuando estás ahí dentro, cuando ves esos centros de rehabilitación, la verdad, uno se queda con el ojo cuadrado. Entonces, la verdad, hay mucha gente que dice que no, hay otra gente que dice que sí, yo soy de la gente que dice que debemos de aportar. Yo creo que lo importante es ayudar con lo que sea. Con lo que sea, con tu tiempo. Con un peso, con un peso, con bulluelos, con lo que quieras. Con lo que quieras. Pero ayudar al teletón. Yo recuerdo que una vez hubo un terremoto en Salvador, y yo tenía calendarios en esa época. Y me acuerdo que me fui con... Y no es un calendario, porque has hecho unos hermosos calendarios que nos presuman. Sí, exactamente, que nos presuman sus calendarios. Pero en esta ocasión, lo de Salvador, me fui yo a donde estaba recodado dinero para El Salvador, en Miami, fue a vender mis calendarios. Y todo el dinero se lo di íntegro a la persona de Salvador que estaba haciendo esta obra, y fue algo maravilloso. Y eso te va a dar mucho más. Absolutamente. Yo siempre estoy de la idea. Hace 10 años de eso, pero pues... Pero mi reina, pero lo que podamos aportar. Con creces, de verdad. Si das algo, se te regresa. Se te regresa. Se te regresa el doble, dicen por ahí las gentes. Bueno, ahora, ¿cómo le vamos a poner el azúcar? Bueno, una vez que los dejamos que se escurran un poquito. Ok, ok. Vamos a sacar este. Vean la florecita hermosa que ya tenemos aquí. Ay, la florecita, la florecita. Ahora, vamos a espolvorearlos. Tenemos azúcar. Es importante que el buñuelo no esté demasiado frío, porque ya no agarra tanto el azúcar. Ah, ok. Pero, por otro lado, que no esté recién salido, porque si no, se azucara en exceso. Ah, o sea, que esté tibiecito. Exactamente, tibiecito. Ni frío ni caliente. Me perdí algo. ¿Sí? El polvo de hornear se lo puso a la... Lo mezclé con la harina. Con la harina. Y quedó dentro de nuestra pasta base. Pero mira qué hermoso, qué fácil negocio. Podemos emprenderlo ahorita. Hay que aprovechar esta época navideña, la verdad, y preparar estos deliciosos buñuelos, porque la verdad, están fáciles de hacer. Todos los ingredientes los tenemos a la mano. Ya nos dijeron dónde comprar los moldes, el precio, el aceite. Usted, señora, lo puede hacer y puede emprender este gran negocio. Mi querido chef, muchísimas gracias. Hola que sea. Como es, gracias. Y bueno, vamos a un corte comercial y regresando. ¿Qué crees? Ya se nos acabó el programa. No es cierto. Yo no como mi buñuelo. Yo también me voy a comer. ¿Me regalas otro, chef? Claro que sí. Y bueno, vamos a un corte comercial y regresamos. Volta de Dios. Vamos a nuestros deliciosos guachinangos y es momento de ponerle unas rodajitas de limón y en cuanto regresemos del corte, los vamos a presentar. Todo esto aquí en Cocinemos Juntos en unos... Estamos de regreso hoy. Muy, muy contenta. Un súper programa. Muy, muy caribeño. Muy... Mucha salsa. Muy como esa salsa. ¿Qué tal, verdad? Sí. Y bueno, ¿qué creen? El día de hoy, la presentación final de todos nuestros platillos la estoy haciendo en esta hermosa vajilla que nos enviaron nuestros grandes amigos de Santanita. Además, para consentir a los televidentes de Cocinemos Juntos, Santanita nos envió dos vajillas. La primera será para la primera persona que se comunique en este momento al 51-28-30-92 y la segunda será para quienes nos ven en la repetición del programa a la una y media de la madrugada. En este caso, tendrán que enviarnos un mail, por favor. Y es el primer mail que entra, por favor, a la siguiente dirección electrónica. Cocinemos Juntos, arroba hotmail.com.nada En ambos casos, deberán decirnos de qué marca es la vajilla que estamos utilizando hoy durante el programa. Yo participo en las dos, por si acaso. Por si acaso, ¿verdad? Aunque nos regalen una a nosotros, porque mira qué hermosa está. Está muy linda. Y mira, nuestro delicioso pastel, helado de vainilla, el glacé de las piñas. Muy rico. Y bueno, ¿qué tal si le ponen tantos hijos? Rico, muy rico. Los voy a invitar, voy por vendedores, para que todos probemos ese pastel, porque la verdad está delicioso. Entre el ron, el helado. Ahí va. A la una. Todo un pecado, no importa. Pero bueno, a las dos, vamos a ver tres. Ahí va, ahí va. Vamos a ver qué nos quedó. A ver. Ve a la piña en el fondo. A ver. ¡Guau! ¡Mmm! 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 La combinación del glacé. Ay, nos quedó buenísimo, la verdad. No, 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 el pastel. Y el pescado. El lado es muy bueno. Empezamos por el pescado y luego por el... Dejadme ir por tenedores para el pescado. No, pero yo me voy a ir con esto, mira. Oigan, tenedores ya no tenemos. Voy a entrar tampoco. Si alguien nos quiere agarrar tenedores, por favor, ya no tenemos tenedores. ¡Mmm! Y podemos probar nuestro pescado. Bueno, les importa probar con el mismo tenedor. No importa. A ver qué tal. Ya lo limpiamos. La verdad. Vamos a quitarle la pielecita. ¡Mmm! ¡Qué rico se ve el pescado! El pescado está delicioso, mira nada más. ¡Guau! Perfectamente bien cocido. Es un bajar. Y además, cuando lo abras, la cebollita adentro, con el tomatito. Exactamente. Todo el sabor. Y el limoncito. Yo quiero que lo prueben para ver qué tanto os quedó. A ver, lo voy a poner primero a ver qué les digo. ¿Divino? Sí. Buenísimo. A mí es la manera que me gusta. Vamos, por favor, pruébenlo. Pescado con sabor de piña en el fondo, ¿eh? Ajá. Bueno, ni modo. Empezamos por al revés nosotros, pero queremos que ustedes lo prueben. Qué rico está, ¿verdad? Fácil de hacer. ¿Cómo es, chicos? ¡Ricos, chicos! Estuvo buenísimo. ¿Qué tal? Una espina. Las espinas siempre nos vamos a tener que chutárnoslas por ahí, pero bueno, por favor no se las coman. Y si llegan a tener algún accidente, es importante que se comen tantito plátano o pan. Por favor, en ese caso, por alguna espina. Para que el plátano se vaya con la espina. Para que esté exactamente y no te vaya. Exactamente. Bueno, nosotros tenemos que ir, primo, que nada, quiero darle las gracias a Cici. Gracias a ti, Mari. Un placer. Un placer. Qué buen programa, qué buen equipo. Regresa pronto. Por favor. Ay, le escriba mi Twitter. Por favor, rápidamente tu Twitter. Es arroba Cici TV. Ojalá lo vean en pantalla. Síganme, ahí van a ver fotos de todo este programa y de todo lo que estoy haciendo. Claro, muchísimas gracias. Y qué noche, Raúl. Gracias. Te quiero, muchísimas gracias. Y ustedes y yo tenemos una cita el día de mañana. ¿Qué tal mañana? Que cocinemos juntos. Cuídense. ¡Adiós! Yo me voy a seguir con este. No, 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 no. Es una permisión. Qué rico, ¿verdad? Muy bueno. Y el fisco también es que fue delicioso. Muy rico.